A través de su cuenta de Twitter, el presidente colombiano Juan Manuel Santos informó de la posible recuperación de los cuerpos del equipo periodístico del diario El Comercio. Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los tres periodistas secuestrados y asesinados por alias Huacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. Escribió el primer mandatario colombiano en su red social. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Colombia informó que son cuatro los cadáveres recuperados en el sur del país y que se están verificando su identidad. Además, aseguraron que el proceso forense terminará este viernes en la ciudad de Cali. Mientras tanto, el gobierno de Ecuador, mediante un comunicado de la Secretaría de Comunicación, indicó que se están realizando las pericias necesarias por parte de las autoridades colombianas para corroborar los hechos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Y precisamente para conocer más detalles, nos enlazamos con nuestra compañera Carolina Basante, quien se encuentra en la comandancia de policía y nos tiene información actualizada sobre este tema. Carolina, buenas noches. Te escuchamos. Gracias, Annali. Amigos televidentes, buenas noches. Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que el día de mañana una delegación del gobierno ecuatoriano, junto con las familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, viajarán hasta Colombia para colaborar en el peritaje forense. La Fiscalía de Colombia solicitó dos familiares de cada uno de los periodistas del equipo de Diario El Comercio para cotejar con el ADN y así determinar si los cadáveres encontrados en la zona rural de Tumaco corresponden a nuestros compatriotas asesinados. Escuchemos las declaraciones de las autoridades. Me he contactado con la señora fiscal Jenny Ortiz, la fiscal de caso que lleva la investigación del secuestro en la República de Colombia. Ella se encuentra en la zona de Tumaco y me ha informado que en este momento se están extrayendo desde la zona donde fueron localizados los restos de los cadáveres. Se están extrayendo hacia la población de Tumaco, aspiran llegar a la población de Tumaco en horas de la madrugada. Posteriormente ya durante el día, en las primeras horas de la mañana, serán trasladados hasta el centro forense en la ciudad de Cali, donde se van a practicar las experticias de identificación de los cadáveres. Han solicitado que para esa diligencia estén presentes dos familiares directos de los señores periodistas a efecto de tomar las muestras de fluidos corporales y proceder posteriormente a realizar la experticia de laboratorio, que se presume durará entre 24 a 48 horas. Hemos conversado ya con las familias de los tres periodistas. Estamos coordinando de manera logística para que el día de mañana una delegación del gobierno presidida estará esta delegación por el señor Secretario Nacional de Inteligencia y también acompañará un delegado del Ministerio de Justicia, acompañará el señor Comandante General de la Policía Nacional, estará también acompañado por expertos en pericia legista que van a acompañar y van a avalar todas aquellas evaluaciones que se hagan allá en Colombia. Hemos coordinado y acabamos de tener una reunión con la familia para en ese sentido poder también pedir que la familia acompañe. Una vez que podamos comprobarse de que efectivamente son los cuerpos de nuestros compañeros y hermanos ecuatorianos, obviamente se tiene que programar todos los temas internacionales, todos los temas de repatriación amparados en los marcos legales. Continuaremos dando todo el apoyo a las familias porque esto es un pedido, este es un clamor de todos los ecuatorianos, el poder por lo menos recuperar los cuerpos y darles una sepultura. Como ustedes pueden ver en los exteriores de la comandancia de policía en el norte de Quito, se ha movilizado el plantón que usualmente se hace en la Plaza Grande para exigir respuestas por nuestros compatriotas asesinados. Aquí también se han estado presentes varios de los familiares del equipo periodístico que anteriormente ya dijeron que pese a que se confirme que los cadáveres corresponden a sus seres queridos, hasta ahí no llega el final de este trágico episodio que ellos están viviendo. Ellos solicitan que se establezcan responsabilidades en todos los niveles. Esta es la información que nosotros tenemos para ustedes. Continúas con estudios con más. Analy, buenas noches.